Buenos días, es lunes 27 de noviembre y estas son las noticias en corto. La Secretaría de Salud pidió a la población extremar precauciones, pues entre los 36 casos de influenza que se han confirmado en Tamaulipas, tres personas perdieron la vida. Las muertes ocurrieron en los municipios de Reynosa y Nuevo Laredo. En los delitos relacionados con el tráfico de armas y el robo de combustible, la Fiscalía puede presumir de haber muchas averiguaciones, pero con escasas detenciones. Este domingo, al mediodía, comenzó el trasvase de 200 millones de metros cúbicos de agua del cuchillo a la presa Marte R. Gómez. Productores tamaulipecos aseguran que podría haber un segundo envío. La caminata realizada en la Ciudad de México convocó a miles de simpatizantes del presidente. De Tamaulipas acudió el gobernador, alcaldes, legisladores y seguidores de Morena. El próximo miércoles entrará el Frente Frío número 12 de la temporada, el cual viene acompañado por un descenso marcado en la temperatura para Tamaulipas. Busque toda la información en nuestro impreso y en la red en expreso.press. Cuídese mucho y pórtese bien.